Para nosotros todos los partidos son importantes y más si son en casa con nuestra afición que siempre nos apoya, que vemos que semana tras semana se está llenando el sardinero y eso nos motiva muchísimo. Pero bueno, el mensaje es que estemos tranquilos, que sigamos confiando en nosotros mismos, al final somos los que hemos llegado hasta aquí, somos los que hemos generado toda esta ilusión y que nosotros no la hemos perdido por supuesto. Porque estamos ahí cerca, así que afrontar cada partido como lo hacemos, intentar llevar nuestro plan de partido a la perfección y salir a ganar cada partido que quede. Es verdad que era un campo difícil en el que teníamos que estar en todos los detalles, que teníamos que hacer la presión perfecta, cada vez que robábamos era muy importante volver a presionar en posibles recuperaciones, intentar estar arriba. Y yo creo que eso nos faltó un poco a todos y al final los pequeños detalles de la contundencia de estar juntos fue igual lo que nos costó. Y la agresividad, sobre todo también con balón arriba, que yo creo que igual otros días que lo hemos hecho más fácil o nos han salido mejores situaciones, pues no estuvimos muy finos. Pero bueno, yo creo que ya no hay que darle más vueltas a eso y tenemos que centrarnos en lo que queda. Sí, a ver, al final depende de nosotros, yo creo que somos capaces de hacerlo en cualquier sitio, pienso que éramos capaces también de hacerlo en Burgos. Pero bueno, es verdad que esta semana en casa con nuestra gente, pues son alicientes que nos facilitan más estar todos metidos y que eso que nos acompañe, que siempre nos acompaña durante toda la temporada, así que no tengo ninguna duda de que va a volver eso. Bueno, nosotros intentaremos, por supuesto, que no nos metan goles, que al final en partidos abiertos que hemos tenido muchos este año, que por mucho que nosotros metamos, nos meten muchos goles y eso al final deja un partido abierto en el que se te puede ir de las manos. Y nosotros siempre queremos tener los partidos más controlados, pero bueno, ojalá sea el mismo partido y ganemos 4-2. Pero bueno, al final nosotros lo que tenemos que hacer es, en nuestros errores, en mejorarlos e intentar conceder lo menos posible y si con balón hacemos lo mismo que hicimos, pues ojalá podamos meter 4. Pero obviamente nuestro objetivo es no conceder tantos goles. Cualquier partido que ganes en la situación que estemos te va a meter y el equipo que gana un fin de semana ya está diciendo, si ganamos tal, ya estamos dentro. O sea, al final, tal y como está la situación, cualquier equipo que gane está enganchado arriba. Si pierdes una semana tampoco te desenganchas mucho porque hay muchos enfrentamientos directos, entonces siempre estás en la pelea. Entonces lo que tenemos que hacer es, en cada partido que tenemos es una oportunidad para meternos, para ir escalando un poco posiciones. Y bueno, yo creo que los 11 equipos tienen oportunidades para entrar y ojalá que seamos nosotros y aprovechamos las 7 oportunidades que nos quedan. La verdad que es un orgullo para nosotros que la afición siga así, incluso habiendo perdido dos partidos que ya quedan, no sé si 500 o 600 entradas por vender, que al final va a estar otra vez seguro que lleno el estadio, que eso a nosotros nos enorgullece un montón y que nos apoya por supuesto. Así que lo que dije ya hace un par de semanas es que se nota que todos vamos en la misma dirección y que esto al final lo vamos a sacar entre todos.